bueno mi gente que es la que hay espero que estén bien bueno se acuerdan que le había traído un vídeo en el cual le hablaba de posible mapa nuevo que se llama aquí que no habían soltado un trailer primero en la versión de husia y donde enseñaba un pequeño nuevo mapa pues qué pasa que ese pequeño nuevo nuevo mapa se llama kiki no y aquí se han filtrado unas imágenes de lo que supuestamente puede ser el nuevo mapa que se llama aquí que iba a ser un 8 x 8 y supuestamente va a venir para con la nueva con el nuevo season no el 16.2 que por lo que yo he leído está prácticamente confirmado que va a llegar en marzo o a finales de febrero pero creo que posiblemente en marzo 20 así que estas son las fotos que están aquí según se ven un poco media pixelada pero si es que es cierto que estas son pues me imagino que es que está en desarrollo y por eso no se ve bien pero esta es una de ellas recuerden que el mapa por lo que se ve va a ser un mapa acuático y es lo que todo el mundo ha estado hablando que va a ser un mapa que va a estar prácticamente bajo agua la ciudad va a estar bajo agua un mapa inundado prácticamente así que interesante esta es la primera una vez de las imágenes no vemos aquí agua no de hecho vemos el globo creo que es una pistola vemos esto aquí vean esto ver lo que le estaba diciendo hay una ciudad y está como inundada como bajo agua que esto puede ser esto puede ser muy importante porque si es cierto que este nuevo mapa está sin un dado puede ser que vengan mucho vehículo acuático y esté muy bueno esto así que esa una de las fotos la siguiente es esta gente es como un tipo de pantano no pues el mapa supuestamente va a ser un 8 por 8 hay que ver gente hay que ver recuerden que el muñeco en el agua pues va un poquito lento no ya me imaginaría yo una un cierre de zona en esta área así que vamos a ver vamos a ver esta una de las fotos esta es otra de ella gente vean aquí como le dije se ve media pixelada pero esto es lo que salió que supuestamente es del mapa nuevo que se llama kiki así que está una de ellas también ve aquí vemos unos molinos y aquí vemos déjame verle estos son como una como una jampa no creo yo y que puede ser que venga un nuevo botón un nuevo jet kit o algo así hay que ver gente hay que ver y se ve con molinos como en el suelo no aquí se ve como en el ángel hay un hay un área que se ve como si hubiese caído un avión y esto es que se me parece a eso como no sé pero sí 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 mover esta otra de ella ver lo que le dije mucha agua la ciudad y había mucha gente que pedía también un mapa en la ciudad no como de new haven pero de new haven era un creo que un dos por un dos por dos algo si era muy pequeño no hay que ver sin todos estos edificios de esto ser oficial se puede entrar porque sabemos que mira mal hay edificios que no se puede no se pueden entrar así que vamos a ver la siguiente vean aquí la siguiente lo que le dije aquí vemos un túnel no se sabe si esto es de uno de de una de estas se me olvidó el nombre de esto ahora de los molinos no hay que ver hay que ver aquí se ven unas casas como deteriorada lo que se ve mucha agua gente mucha agua entonces esto es el esto es del vídeo cuando abre la compuerta del avión lo que se ve del vídeo del mapa yo creo que concuerda gente porque si nos ponemos a ver esta ciudad aquí aquí están los molinos y vemos esta última foto gente vean esto vean los molinos que viven la ciudad acá vean ahora en la ciudad aquí la forma de estos dos de estos dos vean lo aquí ve entonces van los molinos acá y vean los molinos aquí donde se ve uno en el suelo y vean esto aquí lo que concuerda gente de esto es cierto esto concuerda muchísimo en la ciudad aquí vean la forma de las ciudades vean esos molinos aquí y vamos a la foto del vídeo que está en la foto oficial de esto es del vídeo esto ha sacado del vídeo yo he sacado un screenshot vean los molinos aquí eso que esas dos fotos concuerdan muchísimo 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 pero que hay una más déjame verificar si concuerda con aquella mira aquí pero aquí esto más de cerca esta foto es más de cerca esta foto es aquella esta foto es esta como por aquí como por esta área mucho más de cerca no es como que entre medio de los edificios y de aquí es como esta foto es como de por aquí de que como mucho más cerca así que la foto concuerda gente esta foto concuerdan esta foto las conseguí yo dando no buscando él y si gente así que este puede ser el nuevo mapa aún no ha salido nada oficial por la parte de pop jean y de krafton lo que sí es que ya ellos sacaron el tráiler que yo le saqué se que salió primero en la versión jucia ya en el día de hoy creo que fue o en el de ayer lo hicieron oficial en todas sus páginas pero no mencionan nada del mapa pero si esta foto que le enseñé aquí concuerda muchísimo con el screenshot que saqué del vídeo gente que este es este que está aquí esto es del vídeo así que vamos a ver gente vamos a ver le voy a estar haciendo mucho más vídeos de lo que encuentre sobre este mapa y sobre otro posible mapa que va a salir que no quiero decir nada de ahí porque no hay mucha información pero vamos a ver así que esto es lo que hay gente vamos a ver voy a seguir subiendo unos vídeos y para esa gente nueva que empezaron a jugar les voy a hacer un vídeo de dónde deben de caer y dónde no porque si están empezando no tienen mucha habilidad le voy a decir dónde debe de caer y dónde no donde la gente se tira donde los pros se tiran donde hay mucho más tiroteo para que si quieres durar quieres ganar pollo y cogiendo experiencias donde te deben de tirar y dónde no así que gente deja tu comentario deja tu like sígueme en mis redes sociales tanto como facebook instagram tiktok aquí en youtube así que vamos muy bien gente muchas gracias